Bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Chis Le quiero mandar saludos a dos personas Viene siendo a mi compa Cruz Cruz Treviño, el vino de Michoacán y a Mina López Saludos para ellos, siempre están chequeando mis videos y siempre están comentando y dándole like Si te gusta mi video, ponle like Suscríbete No olvides suscribirte aquí y ponle un like por acá y 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